¿Qué le dijiste a tu mamá? ¿Le dijiste en inglés? ¿Qué le dijiste en inglés? Ok, es ok I'm sorry for you ¿Y qué te dijo la muchacha que estaba bailando ahí? ¿Cómo sabías inglés? ¿No te dijo? ¿Cómo sabías? ¿Cómo habías aprendido? I'm going to school every day I'm sorry mom Se quedo con la boca abierta Fucking shit Leo ¿Te gusta danse? For you friends You're right for me I love you mom Maybe Next week, a two week, a three week, a four A little yes Maybe